Hola papá, sé que te estoy bajando mucho por allá, pero quiero decirte que te expliquemos mucho, ya que necesito de ir a ti. Viejo, aquí en México están haciendo propaganda para que todas las autoridades que lo reciben en los aeropuertos y las fronteras lo traten bien. Y pide tu guía oficial y paisano. Ahí te vas a invitar, servidor público. Ellos han trabajado mucho allá. Vamos a ayudarle a sacar. Pásale paisano, bienvenido a casa.